¡Suscríbete al canal! www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde, no es nada personal son solonegocios Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval esto es Solonegocios Radio transmitiendo a través de 1300 de Filtú Modulada al igual que por internet en Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM el fanpage de Facebook en nuestra estación de radio y por supuesto en Solonegocios Radio y hoy viernes vamos a platicar de la economía el día de ayer el Banco de México tomó su decisión de política monetaria y tenemos varios indicadores que van concatenando la información para nutrir el dato de Producto Interno Bruto que se reportará a finales de este febrero sobre lo que ocurrió en el año 2023 que al parecer se desaceleró al final pero hay expectativa de que cierre un poco más alto y repuntado fue un octubre y un noviembre malos un diciembre no tan malo pero veremos qué pasa y bueno, pues vamos a dar cuenta entonces del anuncio de política monetaria del banco el Banco de México se reúne una semana después de que la Reserva Federal lo hiciera y obviamente es importante señalarlo en función a que el Banco de México tiene esta particularidad de digo, no por institución ni por ley sino de comprender con sus agentes correspondientes el hecho de que lo que decidan debe tener estrecho vínculo a lo que ocurre en el mundo y a lo que ocurre en particular en Estados Unidos en función a las circunstancias de nuestro vínculo con esa economía es nuestro principal socio comercial somos su principal socio comercial tenemos una cantidad enorme de mexicanos en Estados Unidos tenemos una cantidad enorme de estadounidenses en México cruzan diariamente millones de personas de un lado para otro obviamente lo correspondiente en divisas obviamente lo correspondiente en interacción de empresas y entonces ese estrechamiento y hablando de que es la economía más grande del planeta la de Estados Unidos pues en cierta medida nos posiciona una condicionante de dependencia de nuevo a cierto alcance que este pues es importante considerar al respecto este dicho eso pues el banco hace los siguientes elementos y el primero este banco en su boletín si usted lo descarga ahí en la página de banjico.org.mx dice muy en lo general arriba la decisión concreta o sea no andamos con cuentos de que primero te cuento una historia y luego ya te digo la resolución aquí es en firme quedamos en 11.25 no movimos la tasa o sea se mantiene la tasa una vez más como en varias otras ocasiones se ha mantenido ya desde hace varios meses en función de concebir que efectivamente pues tenemos un escenario de inflación que va bajando a un ritmo tan lento pero tan lento que no genera una convicción propiamente de que se haya resuelto la problemática inflacionaria aunque haya voces que así lo digan aunque haya interpretaciones de los números que así lo señalen y entonces el banco dice mantenemos la tasa y empieza el análisis y empieza en el planeta tierra en lo general con respecto a la tendencia económica señalando que al cuarto trimestre hay una tendencia económica de expansión moderada con respecto al trimestre anterior esto quiere decir se sigue creciendo pero a un ritmo más lento como el caso mexicano que lo hemos destacado este en su caso la inflación en general también a nivel global tiene esta posición de alza con precios energéticos siendo el lead fundamental y ese tema es bien interesante porque en caso mexicano no son los precios energéticos y si tenemos el PACIC el programa en contra de la inflación que implementó el gobierno este federal pero sucede que en el caso global pues realmente si hay presiones en la construcción de precios de este productos agrícolas acá en México y no necesariamente de productos energéticos o al menos no en enero que es cuando tenemos esta parametrización inflacionaria comparable y entonces bueno pues ante ese contexto pues básicamente ocurre un escenario de de cualquier forma verificar que la inflación no subyacente a nivel global es la que está pautando una marca de presiones que no permiten realmente concebir que se ha ganado esta tendencia inflacionaria correspondiente este qué más dice bueno pues nos señala que los mayoría de los bancos centrales en sus últimas decisiones han mantenido sin cambio sus tasas de referencia y que las tasas de interés intergubernamentales a nivel global han revertido la caída de los últimos meses de 2023 en materia de riesgos obviamente las tensiones geopolíticas son el índice central porque pues al final del día las tensiones políticas son las que pueden provocar digo tanto la destrucción de vidas humanas y de regiones y de problemas que pudieran descararse hasta guerras mundiales así como en particular problemas económicos como cuando inicia la guerra de Rusia contra Ucrania en donde se disparan precios de granos muy producidos en Rusia y dejados de producir por las condiciones específicas de ese movimiento bélico así como la parte correspondiente a fertilizantes que son muy producidos en Ucrania y que se dejan de producir por estar en el problema bélico y bueno pues las consecuencias inherentes en Israel y Palestina y las consecuencias inherentes en materia de presiones geopolíticas en Taiwán y China y en Corea del Norte con Corea del Sur y quizás de repente Japón y bueno ya sabe todas estas presiones que van ocurriendo y que al ocurrir generan reductos económicos que tienen impacto inmediatamente en condiciones de escasez y en condiciones de presiones financieras un segundo punto que es importante en las balanzas de riesgos globales es las presiones inflacionarias mismas o sea por sí misma la inflación genera un elemento de riesgo contra el posible crecimiento o el sostenimiento del crecimiento y de nuevo el no comprenderlo pues puede ser válido pero al final del día es uno de los elementos a contemplar si nosotros seguimos viendo presiones inflacionarias aquí o allá pues eso eventualmente tendrá impacto en la economía número tres condiciones financieras apretadas el alza de tasas de interés y el mantener las tasas de interés altas como lo tienen en este momento los bancos centrales encarece el crédito el crédito encarecido inhibe la inversión la inversión inhibida acota la oportunidad de crecimiento económico esa es la lógica de esta balanza de riesgos pero además está el tema de la estabilidad financiera que ya en menor medida está más contenida la problemática pero el quiebre de los tres bancos estadounidenses a principios del año pasado pues obviamente encendió focos rojos porque además nos hace recordar la crisis 2008-2009 financiera que pues nos puso de cabeza entonces en esa tesitura pues obviamente fue un foco rojo de nuevo que estuvo encendido muy al principio de 2023 y prácticamente menos los primeros seis meses pero al avanzar las evaluaciones y pruebas de estrés que le realizan la Security and Exchange Commission en Estados Unidos a sus bancos en su caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores a los bancos mexicanos y lo correspondiente de Europa porque allá también hubo conflicto con dos bancos grandes pues obviamente nos hizo ver que no hay grandes problemas y eso ya ha ido cediendo terreno en la problemática bueno dicho esto en México las tasas de interés gubernamentales señala el banco resultaron mixtas para las tasas de corto y mediano plazo y con aumentos moderados a largo plazo el peso se aprecia ligeramente la economía crece robustamente en 2023 y uno dirá 3.5 cuando necesitamos crecer 7 ¿cómo le podemos llamar robusto a eso? bueno pues cuando lo comparamos con 40 años de crecimiento promedio de 2% pues si es robusto o sea son 150 puntos base más ¿no? y obviamente destaca claramente el Banco de México en el cuarto trimestre hay una desaceleración que además es mayor a la prevista y que como yo le decía al cierre de 2023 vamos a crecer a 3.5 incluso INEF trae su pronóstico de 3.4 y yo me animaba a esas 10 puntos base más bueno pues me equivoqué realmente al parecer vamos a crecer menos de 3.4 el 3.1 de datos oportunos de PIB pues va demostrando ello y la serie de indicadores que ahorita vamos a estar desarrollando sobre todo en noviembre en firme pues va mostrando que hay una situación de este menguar la actividad económica en ese último mes registrado y obviamente con la expectativa de que en diciembre no haya un levantamiento tan fuerte como pudiéramos haber deseado ¿qué más dice el Banco? bueno pues la política monetaria en función de su inflación general hubo ajustes al alza subió a 4.88 enfáticamente por la no subyacente y mucha volatilidad curiosamente no apuntan a los razonamientos que yo les he comentado cuando reportamos inflación como por ejemplo el tema del jitomate y este el tema ¿cómo se llama? del cambio climático pero en la balanza de riesgo lo incluyen entonces ahorita digamos que ellos hacen un resumen ya ve cuando veamos las minutas pues podemos profundizar en las discusiones reales ¿no? pero este resumen del boletín pues básicamente nos dice pues lo relevante fue la no subyacente por volatilidad la subyacente si lleva una tendencia de descenso pero pues lentito ¿no? este y dice o sea no lo dice lentito dice permanece en niveles relativamente altos está en 4.76 expectativas de inflación con incrementos las expectativas fundamentadas en el cuestionamiento al mercado de qué considera que va a pasar en la inflación y qué considera que va a pasar en las tasas y qué considera que va a pasar en la economía pues la respuesta es esto no se está arreglando con facilidad y además se advienen riesgos con otro de los elementos que no lo hace expreso el Banco de México es institucional serio y respetuoso de las facultades jurídicas de los diferentes agentes políticos como el Ejecutivo Federal pero el punto concreto es las presiones en costos que ahorita desarrollamos bueno qué dice sobre pronósticos los pronósticos para la inflación se ven ligeramente al alza a corto plazo con choques en algunos productos sobre todo en la parte no subyacente que explican precisamente estos ajustes pero se anticipa que sí efectivamente se logre la convergencia para el segundo trimestre de 2025 ojo la palabra convergencia es que llegamos al 3% que es la meta el Banco de México en 2021 cuando empezó el ciclo inflacionario empezó su ciclo de alzas de tasas decía que la convergencia ocurriría hacia el segundo trimestre tercer trimestre de 2024 este año y poco a poco lo fue empujando ya vamos para medio año de 2025 y entonces vamos de nuevo 21, 22, 23, 24 y medio año del 25 o sea vamos para un ciclo inflacionario de 4 años y medio si bien la dimensión de este ciclo inflacionario no superó los 10 puntos porcentuales al consumidor efectivamente 4 años y medio de alta inflación draga la capacidad adquisitiva de los que menos ingresan recursos a su hogar el impacto socioeconómico de este ciclo inflacionario tendrá que ser ponderado en el tiempo no me interesa si le vamos a asignar la culpa a un político o a otro en realidad es un problema económico y punto y eventualmente tendremos un problema que está globalizado para el análisis pero el punto en concreto es que el ciclo inflacionario no cede y si le metemos fueguito o leña al fuego pues obviamente tendremos problemas que puedan prolongarse y generar más conflicto Arturo me manda corte regresamos en segundos no se vaya siga aquí en Solo Negocios Gracias 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 voy a regresar continuamos aquí en el negocio radio y en lo que llegamos al acceso del programa pues las presiones inflacionarias ahí están, ahí estamos ya regresando al aire, corte rápido y continuamos, bueno entonces los pronósticos al alza, enfáticamente por la no subyacente, con anticipación a convergencia para 2025 mediados de 2025 la parte subyacente que es la más importante para el banco a lo largo del horizonte se mantiene prácticamente en los niveles que la reunión pasada y entonces bueno, el proceso desinflacionario dependerá y la postura de política monetaria dependerá de la mitigación de los choques derivados de la pandemia la guerra de Ucrania y la serie de elementos de la balanza de riesgo y entonces aquí entramos a la materia de la balanza de riesgo ¿cuáles cosas considera el Banco de México que son las que más podrían provocar problemas a la inflación? y por problemas o alteraciones es ya sea hacia arriba o hacia abajo bueno, la persistencia de la inflación subyacente en niveles altos o sea, si mercancías y servicios siguen altos es un problema y yo le voy adiviniendo este pronóstico ciertamente el sector turismo ya resolvió en buena medida sus indicadores a datos prepandémicos pero ojo, la pandemia empezó en marzo de 2020 o sea tres años después cuatro años después están los números que debió haber estado pues no sé, en abril, mayo de 2020 el asunto es que ha perdido espacio de oportunidad y eso tiene que contabilizarse en el costo de capital sí o sí a la hora de proyectar un negocio proyectar un hotel pensemos proyectar un restaurante proyectar un antro proyectar un centro de entretenimiento pues tú tienes que contemplar lo perdido ya lo recuperé pero ahora lo perdido es la oportunidad cuatro años perdidos en oportunidad por una condición completamente ajena a todo mundo en materia médica ¿cómo le hago para recuperarlo? el costo de capital continúa creciendo y los requerimientos de incrementar flujos de efectivos son fundamentales hablo en lenguaje financiero específicamente y en ese lenguaje financiero me lleva a la necesidad de evaluar mi contexto de precios para lograr elevar esos flujos de ingresos y en esos flujos de ingresos y en esas elevaciones de precios que cree generan impacto a la inflación muchas empresas que yo conozco empresas que yo asesoro empresas que conozco como competidoras tenemos la imperiosa necesidad de continuar elevando nuestros precios en función a recuperar lo perdido y a recuperar el costo de oportunidad que de lo contrario lo que va a provocar es el quiebre de la empresa simple, sencillo y llanamente más encima podemos evaluar los incrementos potenciales en costos que puedan advenirse de políticas públicas recordemos que no se aprobó pero tampoco se se desaprobó o vamos a decir no fue votada y no pasó la reforma de la reducción de jornada laboral a mi gusto es algo que va a pasar sí o sí durante el año y entonces en enero próximo tendremos un incremento de costos aunado a un incremento salario mínimo del tamaño que sea más los incrementos inherentes a varios otros factores hay elementos que dicen que empresas de servicios empresas de comercialización de mercancías tendremos que subir nuestros precios para poder ponderar y afrontar esos costos y si le sumo al costo de la oportunidad perdida pues obviamente mi costo de capital va incrementándose mis requerimientos de flujos efectivos se incrementan y por lo tanto para ello independientemente del alcance de elevar volumen y dado lo limitado que puedan ser los mercados pues obviamente tengo que subir precios entonces Banco de México pone el punto central el elemento que más puede afectar la inflación hacia arriba es que la inflación subyacente persista alta o incluso suba luego dos que haya una depreciación cambiaria oye pero pues estamos en mínimos históricos estamos allá los 17 pesos a veces un poco menos y de repente hay movimientos hacia el alza por ejemplo la semana pasada que no es cierto en la semana que presenta el ejecutivo federal su set y alud de reformas constitucionales donde muchas tienen costos inherentes imposibles de cubrir y bueno muchos temas que en principio de análisis básico podemos concebir como negativos pues traen como consecuencia la presunción de que hubiera una reacción cambiaria y no la hubo o sea si esta serie de reformas se hubiera presentado no sé en el 94 en el 98 en el 2003 en el 2008 hubiera disparado el tipo de cambio espantosamente pero los mercados han asimilado que uno las iniciativas no necesariamente pasan dos la capacidad política de este gobierno no da los votos para aprobar reformas constitucionales y tres independientemente de ellas la estructura empresarial cada vez más libre en un país presuntamente libre de economía de libre mercado me refiero pues básicamente lo lleva a que bueno pues incrementen los costos y yo te voy a incrementar los precios y ante ello el mercado sigue robusto y creciendo y entonces en ese escenario pues no hubo una reacción cambiaria dos Estados Unidos tiene una moneda mucho más depreciada que la mexicana y en ese sentido se aprecia a la mexicana en contrapartida y entonces pues ahí se explica mucho de lo que ha pasado el tipo de cambio pero al mismo tiempo estamos ante dos procesos electorales importantes para México como lo es el propio mexicano y el estadounidense y donde pueden ocurrir mil vicisitudes las cuales puedan tener como consecuencia alteraciones ahí sí a las expectativas de la economía mexicana y de la inflación y de repente te dispara el tipo de cambio tipo de cambio disparado implica costos más caros para importar productos que comúnmente consumimos un tipo de cambio disparado implica dedicar más recursos a deuda en dólares sobre todo en el sector público esos son los elementos que nos pueden generar la depreciación y la depreciación generar presiones inflacionarias punto número 3 de la balanza de riesgos mayor presiones en los costos y aquí profundizamos políticas públicas vamos a reducir la jornada laboral va vamos a ampliar a 30 días el adinaldo va vamos a dar días inhábiles por doquier por razones múltiples justificadas e injustificadas va vamos a mantener un ritmo de alzas de salario mínimo altísimos va pero entonces todos los 130 millones de mexicanos incluso los más bebés tienen que asumir el verdadero costo en el fondo inflación a no le gusta ir al supermercado y encontrar los productos más caros entonces exíjale a sus gobernantes a sus políticos legisladores que mínimo planeen esta serie y alud de reformas para que sean terzas ante el impacto de la construcción de costos y si no lo quieren entender ellos pues exíjaselo electoralmente las presiones en costos hoy por hoy en México están fundamentadas cada día más aglomeradas en políticas públicas y las políticas públicas no solo son las leyes también sus reglamentos y enfáticamente también las los actos de la autoridad ahorita el seguro social trae una política interna de estar haciendo reclasificaciones insensatas a mi gusto a las empresas incrementándoles la prima de riesgo y forzándolas además a corregirse dos, tres años atrás provocando costos impensados y no presupuestados por de nuevo pretextos a mi gusto querer posicionar una operación simple en una de alto riesgo como si fuera un lugar donde el trabajador tiene un gran riesgo de accidentarse no está siendo sensato y está fundamentado en un catálogo de clasificación de hace 50 años una de las cosas más ridículas de la legislación mexicana culpa de los legisladores que no han querido actualizar ni saben de qué estoy hablando probablemente tenemos hoy en día muchos mejores mecanismos de clasificación en el país las mismas empleadas de seguros privadas tienen muchos mejores sistemas de clasificación de riesgos y la ley del seguro social y su clasificación de 1950 o allá cuando crearon el seguro social igualito anticuadito y chafita pero costosísima esas son presiones en costos esas son presiones que provocan que las empresas hagan muchos más serias consideraciones de si siguen invirtiendo si contraen inversión si cierran o si simplemente suben costos precios punto número 4 la economía que muestra residencia mayor a la esperada si la economía persiste su posición de crecimiento como la de 2023 es una cosa buena y pudiera concebirse ah bueno pues eso es algo bueno pues sí pero una economía creciente también es una economía que invita la movilización de precios hacia el alza a menos que sea altamente productiva y aquí es el tema que nuestra economía no es tan productiva en esa tesitura el crecimiento económico también viene acompañado de cierto alcance inflacionario más en economías como la mexicana no se trata de esperar que se crezca poco sino que se crezca productivamente pero bueno el punto es que ese es uno de los temas que incluye el banco en la métrica el 5 afectaciones climáticas y aquí no lo podemos dejar de profundizar hoy en día usted va al supermercado y quiere comprar jitomate y el kilo de jitomate está carísimo es por el cambio climático 2023 con agua y diversas autoridades ambientales han señalado es el año más caliente de México en función de este escenario de sequía que estamos viviendo la falta de agua genera impacto en las cosechas de productos agropecuarios y enfáticamente el jitomate es uno que requiere mucha agua para su producción hubo escasez de jitomate y por eso está carísimo y el impacto de secuela que cree digo los mexicanos somos de comer salsas picantes muchas compuestas con jitomate y algunos otros productos o alimentos cocinados lleva jitomate y empieza a convertirse como producto de lujo como aquellas veces que el limón lo fue o que el aguacate lo fue claro este fin de semana el aguacate sube a su precio de manera exuberante porque es el Super Bowl y ante ello también hay un consumo de exportación sumamente amplio y relativa a escasez potencial aquí en México entonces también estará caro y además un buen guacamole lleva jitomate entonces ya se hizo un producto carísimo en esa tesitura pues básicamente contextualizamos a un a un escenario que pudiera traer como consecuencia presiones presiones hacia adelante porque para colmo 2024 no aparenta ser en los pronósticos de clima que vaya a ser mejor o menos cálido o con más agua pues menos sequía que 2023 entonces habrá que esperar presiones inflacionarias por la parte no subyacente enfáticamente de productos agropecuarios y si la OPEP y la OPEP plus con Rusia sigue generando sus presiones correspondientes al sector energético que cree también la no subyacente energéticos generan presiones oye el gobierno se lo queda el costo y no lo traspasa en sus ordenanzas de precios a los consumidores digo estamos en un mundo muy raro híbrido de la construcción de precios de gasolinas que pagamos en las gasolineras porque está el mundo privado con competencia en los precios pero al final del día con base a costos Pemex entonces eso trae como consecuencia que una de dos o nos traspasan el costo Pemex o se lo come el gobierno pero cuando se lo come el gobierno ¿qué cree? no lo pasa con impuestos que el gobierno no produce entonces por lo tanto no tiene como producir el soporte para pagar ese subsidio ¿no? en fin este y nada más el último punto de los elementos al alza escalamiento de conflictos geopolíticos ¿qué le puedo decir? ahí persisten toda esa serie de problemas y yo tengo que hacer corte rápidamente y regresamos no se vaya siguen solo negocios aquí continuamos en redes sociales en lo que regresamos al aire en este ¿cómo se llama? en 1300 AM y bueno este el tema en contexto y en concreto pues radica presiones importantes en la balanza de riesgo ojo es o sea ellos dicen la inflación si llega a 3% a mediados de 2025 pero ¿qué puede provocar que no? estos elementos sí se agravan y entonces pues son temas sensatos a estar viendo ¿no? son así como que los elementos que tenemos que estar volteando a ver hay cambio climático digo vea este invierno realmente han sido poquitos días fríos ¿no? yo llego a Ciudad Juárez en 1990 caen unas nevadotas en los 80's caen unas nevadotas ¿no? entonces obviamente hay una conversión climática ¿no? y aquí la pregunta es ¿qué hacemos? y hay mucho que hacer discutiremos sobre todo en el segmento de gobierno corporativo cuando lo desarrollamos semanalmente las políticas ASG eventualmente ¿no? y en ellas la A es ambiental luego dos este ¿qué otras cosas pueden provocar alteraciones? bueno la de que se convierte a problemas políticos ya sabe Trump se pone a decir cosas en las campañas y ya nos pasó en 2016 y nos disparó el tipo de cambio hasta 24 pesos por dólar ¿no? en unos minutos luego ya se dio ¿verdad? pero al final del día este eso puede volver a pasar o no porque los mercados ya hayan aprendido de que pues este hombre dice cosas pero hace otras en el ejercicio del poder si es que ganan ¿no? y también en nuestro caso pues lo correspondiente con los dimes y directos políticos o los acontecimientos de seguridad que también existen como un grave riesgo o sea ya nos han pasado cosas terribles con candidatos ¿no? bueno el punto en concreto es que ahí está una continuidad de elementos de riesgo que tienen que ser atendidos para los efectos correspondientes ¿no? este pero regresamos al aire pero este bueno vamos ponderando el contexto de las cosas ah otro de los temas es la balanza de riesgo de la baja ¿qué cosas provocarían que se acelere el proceso de desinflación o qué acontecimientos pueden provocar un cierto grado de desaceleración más rápida de la inflación ¿no? y esto tiene que ver con inferencias de cosas que puedan pasar en la economía bueno o en el mundo en lo general estamos regresando al aire en 1300 AM y vamos ahora a ver la balanza de riesgos a la baja o sea ¿qué cosas inducirían a la baja la balanza o a la inflación perdón una desaceleración de la economía global mayor a la anticipada si la economía global empezara a desacelerarse a un ritmo importante no recesionarse porque no ni siquiera se prevé eso ¿no? más que algunos especuladores ahí en los mercados este una desaceleración de este tipo que provocara precisamente el bajón de noviembre diciembre como en el caso mexicano pues pudiera desinflar precios digo al final del día la parte del índice de precios del productor que si bien no hay una clara posición de traspaso a los consumidores o a la inflación de consumidor existe o sea digo los precios que yo pago como consumidor no nacen de la nada nacen del proceso de la cadena productiva que me trae ese producto o servicio a mi consumo entonces si bien no hay claros elementos vamos a decir con método científico bien identificados para saber cómo es el traspaso se sabe que hay traspaso entonces si se desacelera la actividad económica y yo operador de una cadena productiva como ejemplo se me cae el mercado y tengo espacio para bajar precios para tratar de mantener cuota de mercado pues desinflaré las presiones inflacionarias valga el comentario punto número dos menores traspasos en las presiones de costos o sea ya reconocimos que si hay presiones de costos se llaman políticas públicas puede haber otras verdad pero bueno ese es como un muy buen ejemplo pero si aún de aquí a diciembre vamos a suponer que se aprueba la reforma esta de jornada reducida y en enero entramos a una jornada de 40 horas pero de aquí a diciembre yo trabajo en converger hacia ello disminuyendo el impacto de mi construcción de costos pues no necesito voy a tener que pasar precios más altos en enero más que los relativos a las pocas presiones de costos que se hayan generado si es que lo tengo que hacer o si tengo suficiente margen pues igual no pasó nada entonces eso también puede pasar que las empresas entendiendo que viene la reforma vayan poco a poco aplicándola por ejemplo tres que los niveles más bajos del tipo de cambio respecto a los primeros años del año pasado contribuyan más que lo anticipado a mitigar presiones inflacionarias la inflación este de nuevo pues nace en algún perdón algún lado si yo tengo por ejemplo una incidencia inflacionaria este marcada en productos de una tienda departamental aquí en Juárez por ejemplo y volteo y reviso todos los productos y su origen el 70 75% probablemente provengan de importación y de ese 75% el 95% venga de Estados Unidos y si nosotros vemos la inflación a las exportaciones americanas deflacionándose quiere decir que la matriz de esa tienda que importa esos productos ha pagado menos por los productos y eventualmente ya no tiene necesidad de trasladar más precios o sea no quiere decir que bajen los precios pero al menos ya no va a subir tanto porque ya tiene margen ampliado por el mismo diferencial de costo y precio entonces el tipo de cambio todavía encima que baje más o que se sostenga abajo ayudaría a ese contexto esos son los elementos de la balanza pero por desgracia la balanza está sesgada al alza o sea los elementos negativos que pueden provocar que suba la inflación son más pesados que los elementos positivos que puedan bajar la inflación bueno ante todo este tema la Junta de Gobierno evalúa los efectos de choque de la inflación y en su caso las expectativas con base a eso reconoce que hay un proceso desinflacionario no quiere decir que bajen los precios de las cosas en las tiendas quiere decir que ya no suben al ritmo que estaban subiendo antes el panorama sigue implicando retos y en base a eso la decisión es que por unanimidad se toma la decisión de mantener la tasa de interés interbancario un día en 11.25% ¿y qué quiere decir eso? bueno usted vea su estado de cuenta bancario de su tarjeta de crédito o de su crédito personal o de los créditos empresariales que ofrecen los bancos o las SOFOMES o las FINTECS todos rondan muy por encima del 11.25% o sea técnicamente no hay una tasa inferior a 11.25% si las hay las tasas fijas firmadas antes de que se llegara a este nivel de tasas por ejemplo en hipotecas o créditos empresariales que se logran en fijos pero prácticamente son pocos comparado con el resto del universo de créditos existentes todos los demás créditos están arriba a 11.25% si tú encuentras algo cercano a 11.25% tómalo están regalándote el dinero básicamente pero bueno con esta decisión entonces la trayectoria para lograr la convergencia se mantiene en el horizonte de pronóstico a mediados de 2020 temas específicos tenemos que estar viendo presiones inflacionarias todos los factores de la balanza y que inciden en la inflación propiamente así como en las expectativas que también las expectativas son fundamentales porque el problema de las expectativas es que si yo tengo la expectativa de que esto se va a resolver hasta 2026 mi trayectoria de elevación de precios es más amplia en cambio si mis expectativas es que logramos que en 2024 resolvamos la convergencia pues quizá mi propia decisión de empresario es no subir tanto los precios y entonces ayudo a disminuir la incidencia inflacionaria es un tema complejo pero existente y reconocido por el banco y que de hecho atiende mucho a las expectativas inflacionarias como un tema central para su decisión y la tabla famosa la tabla de pronósticos que tiene publicándose como unos 4 o 5 años pues bueno la inflación se considera que vamos a llegar al 3% hacia el segundo trimestre de 2005 el segundo trimestre de 2005 puede ser abril mayo o junio mi perspectiva es en junio como mínimo cumplimentando 4 años y medio de ciclo inflacionario vamos a regalarles un trimestre 4 años y un trimestre de ciclo inflacionario y el tema es cuánto daño le está haciendo este ritmo de alzas a la gente de menos recursos creo que es amplio número 2 la subyacente mismo tema y es que es el lead central o sea si la no subyacente sube y baja como lo volátil que es y sobre todo por las presiones de cambio climático y demás este pues así vive esa inflación ¿verdad? pero no es la que más genera afectación para la determinación de tasas la es la subyacente y si la subyacente sigue bajando lentito 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 es un tema complejo y finalmente este la concepción de la tasa no la publican pero básicamente es que empiece a moverse la tasa a la baja más o menos a finales de este año pues no sé hasta en creo que 250 puntos base creo que anda como por ahí de 9% la expectativa de cierre de año 225 puntos base sería el alcance y este y ante ello bueno pues el banco plantea digo es lo que sabemos que son las expectativas por la encuesta de economistas del sector privado este y ante ello pues bueno lo que pueda devenir en función de este alcance ¿no? y es que recordemos de nuevo la inflación tiene este repunte pues en cierta medida con énfasis marcado y por la tendencia por la no subyacente y enfáticamente por los agropecuarios o sea en México los productos energéticos no incidieron tanto por ahí el gas LP pero el gas LP de repente sube de repente baja y lo determina el gobierno y el gobierno pues ahí hace cosas muy raras para esas determinaciones ¿no? este la parte combustibles puede tener ciertas presiones pero ni siquiera aparece en el top 10 entonces no es algo relevante en los últimos meses como si puede ser en Estados Unidos o en Europa porque ya si se considera a libre mercado la fijación de precios de gasolinas por ejemplo entonces ahí tienes hay un tema que es importante concebir pero chequese usted o sea el jitomate subió mensualmente 52% o sea es un francazo o sea si costaba 100 pesos el kilo por decir una cosa por otra idea cuánto cuesta subió a 150 claro que lo dejas de consumir ¿no? y luego la cebolla subió 21% entonces en conjunto un pico de gallo pues está carísimo o sea ese es el tema ¿no? y luego en época de Super Bowl pues el aguacate está caro pues ahora sí ya el guacamole es producto de alto lujo ¿no? en fin el tema de la el tema de la inflación al productor y esto es importante porque en la comida de la Ciudad de México de IMEF de finales de enero bueno expone Jonathan Heath y me permití mandarle una pregunta y le decía bueno ¿cuál es el tema del traspaso de la inflación de productora al consumidor? me dice es que todavía no logramos discernir cuál es o sea los investigadores económicos o de economía no han logrado ver con regresiones econométricas y validez estadística correspondiente pues efectos directos de cómo se traspasa ese beneficio o ese perjuicio digo el año pasado estuvimos en inflación de productor en 10% ¿no? ahorita está en 0.95 o sea está prácticamente nulo el asunto es ese bajón lo ha traspasado a la inflación al consumidor y cuando hubo el aumento pues sí lo hubo en inflación a consumidor pero fue relativamente no sólo a productor sino también a importaciones entonces es un tema complejo de determinada pero la inflación del productor está estable aunque hay piquitos subsectoriales que hay que estar atendiendo por ejemplo construcción que después de seis meses de altísimos niveles de gasto en construcción y de inversión en construcción ya empieza a repercutir en la cadena productiva alzas en insumos de la construcción ¿no? y pues eso puede eventualmente traer también problemas para el consumidor este y bueno en general creo yo que podemos hablar de que el Banco de México uno toma la decisión que esperaba todo el mundo en función del contexto de todo el mundo ¿no? ¿cuál es el contexto de todo el mundo? todos los bancos centrales enfáticamente la Reserva Federal y obviamente la consecuencia con México algunos hablan del desacoplamiento de que Banco de México no dependa pues sí todos soñamos guajiramente con ser superindependientes y capaces de todo pero en realidad el concierto internacional de naciones de actividades comerciales interrelacionadas y en particular el Tratado México Estados Unidos Canadá que nos vincula México con Estados Unidos tan estrecha y codependiente México es más dependiente de Estados Unidos no lo podemos negar ¿para qué desgarraron los destididores con esa discusión? esa es la realidad y ante esa realidad tenemos que ver en consecuencia cómo tomar las mejores decisiones ya desacopló Banco de México en 2021 las tasas o sea México reaccionó mucho más rápido que la Fed para subir sus tasas eventualmente ya nos alcanzaron y han mantenido ese nivel de más o menos 575 a 600 puntos base de diferencia pero difícilmente Banco de México puede animarse ahorita a hacer algo que de manera rápida pueda traer un problema inflacionario a nuestro país y lo incluye en la balanza de riesgos voy a corte regreso en segundos no se vaya siga aquí en solo negocio gracias por ver el video por ver el video Continuamos aquí en Solo Negocios en lo que regresamos al aire en la radio y pues hasta ahí Banco de México con una posición ecuánime y ordinaria con respecto al contexto. Estamos regresando al aire Oye, el que haya subido la inflación tiene la implicación de que debieron haber subido la tasa yo no creo porque subió enfáticamente por la no subyacente y cuando bajó, bajó por la no subyacente principalmente y por eso no movieron la tasa hacia abajo. Entonces en ese sentido es coherente en su toma de decisiones. Cualquier interpretación alterna hubiera sido irracional con respecto a esta coherencia mostrada por el banco con esta postura Oye, que esto va a contener la economía y habrá quien levante la mano y culpe al Banco de México que es el que provocó la recesión que no va a pasar este pues bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que se le pegue la gana pero los conocimientos están bastante claros en la temática expresa de estos alcances bueno, vamos a comentar dos notas importantes del INEGI y unas más pues relativas a la movilidad económica primero que nada INEGI está avisándonos que desde el día 6 de febrero pasado hasta el 31 de agosto va a estar llevándose a cabo el proceso de los censos económicos de 2024 en todo el país más o menos van a haber 32 mil entrevistadores y entrevistadoras así como el personal de campo con más o menos visitas a 6.6 millones de establecimientos dato obviamente por confirmar con el propio censo pero que ¿cuál es eso 2019? con el ajuste de 2020 con el reconocimiento de 2021 sumamos 5 millones o sea que entre 2021 y hoy bajo la expectativa de INEGI habremos crecido en 1.6 millones de establecimientos en la nación confirmaremos el dato entonces empresas establecimientos comerciales estén atentos a la visita de entrevistadoras y entrevistadores porque van a llegar a hacer su encuesta que es fundamental para medir la economía mexicana y con esa medición de la economía mexicana es fundamental para poder saber y brindar esta información que por ejemplo aquí en Solo Negocios ofrecemos para los efectos de promover la mejor toma de decisiones que corresponda bueno tema número 2 censo nacional del gobierno federal 2023 INEGI ejerce este dato estadístico para analizar la gestión y desempeño de las instituciones de la administración pública federal y básicamente nos dice lo siguiente al cierre del año 2022 1.5 millones de servidores públicos estaban adscritos a instituciones de la administración pública federal de ellos 28.2% hombres 39.6% mujeres percibieron ingresos brutos mensuales de 5.001 a 10.000 pesos y aquí yo quiero poner un alto y poner aquí salario mínimo 2022 porque trabajísimo el salario mínimo 2022 del centro del país este estaba en 5.255 pesos y INEGI dice que había gente que ganaba 5.001 ¿qué le pasa al gobierno? ¿cómo le puede pagar alguien menos del salario mínimo? ¿no? o sea yo puedo entender que hay explicaciones que digan no pues es que se refiere a gente que trabajaba a tiempo parcial bueno pero es importante que se clarifique sin embargo bueno una tercera parte de hombres y una y pues el 40% de mujeres con percepciones bajas de uno y dos salarios mínimos nacionales 2022 se reciben 80.756 denuncias de incumplimiento de obligaciones del personal de la administración pública federal con un aumento del 189% comparado con 2021 o sea está habiendo muchas quejas del tratamiento ¿no? pero además de un millón y medio de personas 80.000 son el 5% ¿cuál es el porcentaje de quejas en el sector privado? y por quejas me refiero a ir a centro de conciliación o antes a la junta de conciliación es un tema interesante evaluar si está siendo más conflictivo el gobierno federal o no y por ningún motivo lo digo como un señalamiento de argumento político electoral sino lo enfatizo alrededor de la técnica de cumplimiento de ley que a mí me exige el gobierno cumplir oye lúcete con el ejemplo ¿no? y dos de este pues de el cumplimiento de los derechos humanos o sea la reforma de 2011 no es nada más para el poder judicial la reforma de 2011 conversión esta de los derechos humanos como elemento primario del sistema jurisdiccional mexicano y sí jurisdiccional es la palabra correcta obliga también al gobierno federal a la administración pública ¿no? al cierre de 2022 las instituciones de la administración pública federal realizaron 183 mil contratos con personas proveedoras y contratistas 178 mil en materia de adquisiciones arrendamientos y servicios 83% de adjudicación directa de estas cosas que son pues parece burla ¿no? yo creo que también la necesidad imperiosa de revisar cómo se están tomando estas determinaciones de adjudicación directa vamos paralelamente se publica el día de ayer niveles de corrupción en México y seguimos en la calle de la amargura no mega empeoramos ni mega mejoramos simplemente estamos en la mediocridad total ¿no? de los 3.792 contratos de obra pública 50% fue mediante licitación pública o sea el otro 50% adquisición directa también mismo tema ¿no? en 2022 las instituciones de la administración pública federal operaron 121 programas o acciones de desarrollo social con 43.8% con reglas y lineamientos de operación o sea 56% sin reglas de operación ¿en qué cabeza cabe? o sea se ejercieron 1.3 billones de pesos el presupuesto el año pasado fue como de 7 o sea ni siquiera es del 10% es como el 16% es una locura esto está completamente negligente datos interesantes para el análisis que corresponde a todo mexicano en la evaluación de su gobierno y de nuevo no lo digo por política lo digo por simple y sencillamente una lógica en la construcción de los datos este y el otro punto importante el que corresponde al al a la a la noción comparable de este ente magnánimo gigantesco que es el gobierno federal enfáticamente frente a la iniciativa privada ¿no? bueno vámonos a temas de economía nos publicó el INEQ hoy el indicador mensual de la actividad industrial de diciembre de 2023 en donde destaca una caída respecto a noviembre que ya había caído con respecto a octubre en este caso fue diciembre de punto 7% negativo la minería subió 1.4 se recuperó sobre todo el petróleo generación distribución de electricidad y agua y gas bajó 1.3 creo yo que tiene que ver mucho con que muchas fábricas sobre todo acá en el norte dejan de operar ciertos días del mes de diciembre no sé habría que ponderar el escenario construcción bajó punto 6 también pues como que le bajaron el ritmo al tema de las construcciones de las obras insignia y de las bodegas industriales y parques industriales y las industrias manufactureras muy golpeadas 1.2 negativo creo yo que tiene mucho que ver también maquila con cierta contención de operaciones y sobre todo con la desaceleración estadounidense a cierto nivel el problema es el anualizado la aportación del sector industrial es de 1.2% anual con la minería cayendo 1.5 Pemex en la calle mejoró en diciembre pero pues en el año fue malo la electricidad el agua y el gas subió en 2.1 fuerte bien estable con la posición gracias a construcción perdón a la construcción sí de parques industriales sobre todo construcción 15.5% fortísimo el crecimiento enfáticamente no residencial enfáticamente la inducción de obras públicas y parques industriales y en su caso la manufactura durante el año cayó 2.3% tema delicado y ojo digo todo el año el ISM en Estados Unidos estuvo negativo el indicador IMF estuvo ambivalente pero sigue y persiste en una posición positiva esa ambivalencia pudiera detectarse como un escenario de desaceleración más que una recesión o contracción propia del sector manufacturero creo que esa va a ser la lectura final del año una vez que veamos producto interno bruto y sus subdesgloses como sea la actividad industrial de cal en diciembre había decaído en noviembre y obviamente habla de un mal cuarto trimestre que no era lo más esperado se entendía en algunos casos pero no pleno también está la actividad industrial por entidad federativa y en particular para Chihuahua en septiembre perdón en octubre respecto a septiembre se cayó punto cuatro por ciento se habría crecido tres punto tres en el año o en el dato anualizado pero habrá que ver en dos o tres meses que nos publiquen a diciembre y ver el anual analizar actividad industrial chihuahuense que está supra compuesta por IMEX también está y me preguntaban esto otro día unos compañeros periodistas ¿cuál es uno de los indicadores más importantes a estar siguiendo? yo le digo el consumo privado que tardes algo de dos meses y el indicador de confianza al consumidor que se publica el día siguiente dos o tres días después de cerrado el mes el indicador de confianza al consumidor del mes de enero llegó a 47.1 unidades está bajo de umbral de 50 puntos pero subió punto tres en enero respecto a diciembre mensual subió 2.8 unidades o 280 puntos base en el año 2023 o sea de enero a enero en esta lógica realmente quizás diciembre fue el mejor mes pero hay un robusto posicionamiento del crecimiento de la expectativa de buenos consumos en todo el país y esto tiene que ver con que la gente tenga empleo mejore percepción económica y sobre todo percepciones financieras y la inflación le ceda un poco para que le dé pauta para una mejor capacidad adquisitiva con esos elementos tomados en cuenta se puede concebir la posibilidad de un escenario este pues optimista vamos a pensar en la construcción del índice de confianza al consumidor en la construcción del consumo principal participante del producto interno bruto en la perspectiva de gasto que debe de ser ponderado como el factor relevante si la gente sale de shopping sale de compras al país le está yendo bien en el flujo y que es el flujo pues básicamente el movimiento del dinero que es lo que se mide en el PIB hoy es que la acumulación de riqueza el ahorro está terrible si eso son otras métricas de otro tipo de parametrizadores para un análisis de desarrollo económico para un análisis de crecimiento económico de manera exclusiva con estos nos basta si vemos que se contrae ojo no aguas grave pero si ojo también tenemos el indicador trimestral de la actividad turística el tercer trimestre y este creció lo que es julio agosto y septiembre 2.8% trimestral y 7.6% anualizado en esa lógica básicamente vemos como está una recuperación plena del sector turístico pero también concatenado a una constante elevación de precios notoria en el sector turístico y pues así es están recuperándose respecto a lo perdido y luego viene respecto al costo de oportunidad y van a seguir creciendo y seguimos siendo atractivos para visitantes por años que también impulsarán eventualmente esos subsectores a subir sus precios porque hay quien pague más por ellos ¿no? en fin este el por ejemplo el indicador IMEF habló de los dos indicadores en sentido positivo bueno el indicador no manufacturero bajó pero pues está alto y el manufacturero rescató después de estar en el umbral de 50 pero el IPM que es homólogo a este en INEGI cayó por debajo del umbral no es cierto no cayó por debajo del umbral se recuperó perdón este después de estar un mes debajo del umbral en diciembre o sea notoriamente vemos una desaceleración de noviembre diciembre y luego ya un escenario de recuperación entonces este tipo de temas son los que precisamente nos pueden ir ayudando a vislumbrar cómo contextualizó la economía y ante ello qué cosas pueden ocurrir por ejemplo la confianza la confianza empresarial y el indicador de tendencia empresarial y expectativas las dos bien del lado superior del umbral generando confianza en el sector empresarial para los efectos de mover la economía hacia adelante entonces la recuperación va ¿no? va dándose va moviéndose y qué bueno y en mucho y en énfasis gracias al sector privado exclusivamente las políticas públicas no están ayudando mucho y bueno este ya para terminar le reitero el próximo 15 de marzo vamos a tener nuestro evento bueno no el 15 de febrero que es el próximo jueves vamos a tener el evento fiscal interseccional de la NADE le dejaremos en las redes sociales la información échale ojo este vamos a videoconferencia a transmitir a transmitir videoconferencia a nivel nacional y va a ser un tema muy bien nutrido cuatro paneles una tarde completa del jueves 15 con extraordinarios abogados fiscalistas y el 15 de marzo estaremos en Mérida igual transmitiendo a nivel nacional pero este con el evento de inversión extranjera directa también desde la perspectiva de abogados y economistas que participaremos en esos eventos entonces échale ojo a la información gracias Arturo por tu apoyo un excelente fin de semana y por supuesto Arturo que ganen los 49ers muy buenas tardes a todos gracias Arturo